La carrera atlética Río Tuluá contó con el dominio de los atletas sevillanos en cada una de las categorías en las que participaron. El reñido triunfo de Berta Sánchez en la élite se sumaron las de Alejandra Sánchez en juvenil, Isis González en menores, Suadra Sánchez en infantil, María del Pilar Cifuentes en preinfantil y Yaganat Sánchez en menores varones. A este cuadro de honor se suman varios segundos y terceros puestos, evidenciando con ello el buen trabajo que se viene adelantando por parte de esos deportistas. El legado dejado por el profesor Julio César Abadía sigue dando buenos frutos, así lo reconocen quienes fueron sus dirigidos. Se debe a la disciplina que nos dejó nuestro profe, el profe Abadía. Él nos formó y pues nosotros con las ganas de seguir adelante y en nombre de él seguimos entrenando juiciosos para ser los mejores. Él era un papá para nosotros, él siempre si tenía que dar lo de él por nosotros, él no le interesaba, cuando no contaba con apoyo él se buscaba las cosas de donde no las tenía por ofrecernos lo mejor a nosotros. Ocupábamos los primeros lugares con él y este o no esté siempre lo vamos a lograr y ahí ya vamos. Fue una ayuda muy grande, me motivó. Suadra Sánchez, quien ocupara el primer lugar en infantil, tuvo que soportar la presión de algunos de los atletas que la veían muy pequeña para poder ganarles. Sin embargo, sacó la casta que la caracteriza y logró imponerse cómodamente. Según sus palabras, es mejor chiquita pero poderosa. Se cree mayor que uno por lo grande y uno siempre como dicen chiquita pero poderosa. El objetivo de nuestros deportistas está centrado en lograr su clasificación a juegos nacionales y a competencias internacionales de acuerdo al exigente calendario que se avecina.